¿Y ve cómo hacía si entró usted estaba en la calle? ¿A eso te parte? La ley es muy permisiva y laxa con este tipo de delitos. Así añaden, resulta muy complicado poner freno a un problema que no tiene nada de nuevo. Hemos cambiado ya el horario de verano. Realmente nos afecta este cambio. Al equipo que ha hecho este informativo seguro, porque hemos dormido una hora menos y estamos más lentos. Otros, demasiado rápidos. Nuestro compañero Daniel Rodríguez nos habla de otras profesiones, de otros trabajos. ¿Qué es lo normal?